Amigos y amigas de ClassoClan, fanáticos, en todos mis campamentos tengo titanides eléctricas, un por 10. Aniquilo siempre cumple su palabra y vamos a atacar con mi Ayuntamiento 15 a otro Ayuntamiento 15 con la nueva tropa. Pero antes, vamos con un resumen de lo que traerá la próxima actualización del Ayuntamiento 15. Está a punto de llegar y empecemos con los nuevos niveles de edificios, de tropas y de hechizos. ¡Wow! Me encantan estos nuevos niveles porque hay una magia arcana que es la temática nueva que traerá el Ayuntamiento 15. Con más sorpresas, atentos a la actualización. Lo segundo, tenemos nuevos edificios, la torre de hechizos y el monolito. Son nuevas defensas desbloqueadas en el Ayuntamiento 15. Seguimos con 4 animales, el pangolín excavador, la morsa glaciar, el lagarto venoso y el férix. Desbloqueable en los niveles de la caseta de animales 5, 6, 7 y 8 del Ayuntamiento 15. Seguidamente, el nuevo hechizo, el hechizo de invocación disponible a partir del Ayuntamiento 13. Y la excavadora de batalla, una máquina de asedio disponible en el Ayuntamiento 15. Y por último, la nueva tropa, la Titanic de eléctrica, una nueva tropa eléctrica desbloqueable en el Ayuntamiento 14. ¡Vamos, mi gente! Esto es todo lo que traerá la nueva actualización más sorpresas que seguramente nos tenga preparado Supercell. Así que todos muy atentos y suscritos al canal de Aniquilo, porque aquí tenéis vuestro Clash of Clans al más estilo puro. Y ahora, fijaros lo que hay aquí detrás. Tengo un por 10 de titánides eléctricas. ¿Estáis preparados? Es la nueva Supertropa. Recordad que estáis viendo la cuenta del desarrollador. Aún no ha llegado la actualización, pero tengo un presentimiento y creo que está a la vuelta de la esquina. Voy a atacar varias veces con un full titánide eléctrica, la nueva tropa eléctrica. Tengo muchísimas ganas de que disfrutéis conmigo. Y aquí tenemos la primera aldea. De verdad, felicidades a todos los que estáis suscritos, porque estáis siempre a tope en el canal de Aniquilo. Bueno, atentos que vamos a empezar. Llevo la excavadora, la nueva máquina de asedio. Llevo también algunos de los animales nuevos. El hechizo nuevo, el de invocación. Le voy a buscar grandes estrategias. Por ahora, vamos a utilizar los hechizos que ya conocemos. Y vamos con todo. Titánide eléctrica. Una tropa que para mí sería la hija de nuestro amigo de Clash Royale, el gigante eléctrico. Es una tropa del gigante eléctrico que tiene un aura, igual que tiene nuestra amiga la titánide eléctrica. ¿Veis el aura que tiene? Un círculo que tiene alrededor. Ese círculo hiere, hace daño a los edificios de alrededor. ¿Vale? Por lo cual tiene una potencia de ataque muy alta. Personalmente me encanta. Fijaos ahí como va haciendo daño a los edificios de alrededor. Ya sean edificios defensivos, edificios lo que sea, da igual. De recursos, lo que sea. Y luego hace daño también a los héroes y a las tropas. Pero no a los muros. Esto es algo muy importante. El aura no hace daño a los muros. Pero sí, sí ataca directamente a los muros. ¿Vale? Bueno, por aquí tenemos la reina que le voy a dar a la vida. Y tumba ese ayuntamiento 15. ¿Por qué? Porque la reina puede. Y es increíble. Me lo hacen por aquí los diferentes terremotos. Aquí un hechizo de salto. Y por aquí un hechizo de clonación. Porque como ya sabéis también llegan 5 nuevos niveles a cada héroe. 5 para el centinela, para la reina, para el rey y para la luchadora real. Y fijaros como aquí están atacando. Y hace genial de verdad esa máquina de asedio. ¿Cómo se mete por debajo? ¿Dónde está? ¿Dónde está yendo? ¿Ha ido hacia atrás? ¿Y ahora le dará a los héroes? ¿Va hacia los héroes? Cuando no hay defensa se ataca a los héroes. Esto sí que no me lo esperaba que lo vierais en el resumen. Pensé que lo ibas a averiguar vosotros cuando llegarais al ayuntamiento 15 con la nueva actualización. Que hayáis visto esto es sorprendente. Porque es algo que la gente descubre atacando ella misma. Pero bueno, aquí Aniquilo siempre os enseña lo mejor. Por cierto, no hay nuevos niveles de recolectores, ni de minas, ni de las chozas de constructor, ni de las ballestas. Perdón, de las ballestas sí. Ni de las catapultas, ni del águila. Supongo que llegarán en las próximas actualizaciones de enero o de febrero. Y para que veáis lo que hace la titánide eléctrica. Aquí hay muchos edificios juntos. Y fijaros. Gracias, señores. Bueno, fijaros. Mientras yo estaba estornudando, ahí está. A tope la titánide eléctrica. Fijaros cómo va haciendo daño con esa aura. No he podido cortar el vídeo. Seguramente me haya bajado el sonido. Pero ahí lo estáis viendo. Es que es increíble. Hace un daño en salpicadura bastante chulo. Como he explicado antes. Como el gigante eléctrico de Clash Royale. Pero es que además ataca a todo. O todo. A tropas aéreas, terrestres. Ya veréis cuando se acerquen los héroes. Atentos, ¿eh? Mira, voy a lanzarlas todas. Son los titánides eléctricas, ¿vale? No voy a soltar héroes. ¿Vale? No voy a soltar héroes. Voy a soltar el centinela, pero no. Lo que sí voy a hacer es meterle una rabia. Porque me acaba de caer un hechizo de los de veneno. Mirar el rey, como le disparan todas. O sea, es que es brutal. Voy a soltar el centinela. Sobre todo porque le doy un poco de vida a las chicas. Porque ha reventaizado demasiado mi... Eso es importante. Y esto también es importante. Rey. Reina luchadora. Fijaros el daño que hace. Es que es descomunal. Me gusta mucho, ¿eh? Me gusta mucho. Mirar el daño que hace alrededor. ¡Guau! Bueno, quiero buscar, más bien, encontrar un diseño top. ¿Qué significa un diseño top? Pues un diseño que no tenga todo junto. Porque estos diseños son de otros youtubers. Porque estamos en la cuenta de desarrollador. Que han creado este tipo de aldeas. Para probar la Titanic eléctrica. Y ya creo que hemos probado suficiente la Titanic eléctrica. Vamos ahora con fuerza. Contra una aldea TH15 maxeada. Que no sé cuánto tardaremos en llegar al TH15. Yo tengo un TH14 maxeado. Estimo mínimo seis meses. ¿Sabéis? Porque hay diez nuevos niveles. De animales por cuatro. Son cuatro animales. Luego cinco niveles por cada héroe. Todas, casi todas las defensas tienen nuevos niveles. Eh... Todas las tropas, casi todas las tropas tienen nuevos niveles. Casi todos los hechizos. Casi todas las tropas oscuras. Y los hechizos oscuros también. Luego, la nueva tropa también habrá que mejorarla. Los nuevos edificios también. O sea, es que hay mucho que mejorar, eh. Es que hay mucho, mucho que mejorar. Qué diseño más peculiar. Tienen todas las defensas juntas. ¿Sabéis lo que ocurre con esto? Tiene una potencia defensiva súper grande. Porque cuando vosotros atacáis normalmente a los diseños de aldeas que todos hemos visto, pues en cualquier liga. Tienen las defensas distribuidas por la aldea. Y como mucho te atacan seis o siete defensas a la vez. Nunca te van a atacar quince defensas a la vez como estamos viendo aquí. Así que voy a atacar sobre todo por los hajas y por saber cómo empiezan a reaccionar las diferentes titanides eléctricas. ¿Vale? Titanides eléctricas, recordad que va a por todo. ¿Vale? No tiene objetivo favorito. O sea, cualquier cosa, allá va la titanide eléctrica. Entonces, hemos llegado al centro. Revientan del tirón. Rabia aquí y rabia aquí. Voy a soltar los cuatro tenemotos así que hagan daño homogéneo. Preparamos. Dios mío, la que está liando. Rápidamente esto. Una curación también por aquí. Las rabias que veis. Una es mía, pero es que luego hay dos de las torres de hechizos que tenía esta aldea. O sea, es demasiado hardcore. Nos estamos acercando. Ahí hay algunas bombas. Le voy a dar a la vida del centinela. Ahora estáis viendo que también hay nuevos niveles de trampas. De estas celdas, no. Todavía en estas celdas no hay nuevos niveles. Como he dicho, supongo que llegará en alguna actualización futura. Pero es que es increíble. Por cierto, cuando explota, hace muchísimo daño el nuevo Ayuntamiento 15 y al nivel 5. Porque ya sabéis que tiene una defensa en su interior, que es la Gigatorre. ¿Vale? La Gigatorre Infernal. Que cuando explota, pues deja un veneno. Bueno, esto es un 100% asegurado. Y por favor, ponerme en los comentarios qué es lo que más te gusta de la próxima actualización y cuál es tu animal nuevo favorito. A mí, entre el pangolín eléctrico y la morsa glacial, creo que hacen una combinación muy buena con los héroes que los llevo. Ojito, que me ha salido una aldea con un diseño interesante. Y es un TH15 maxeado. ¿Vale? Tiene todo el muro que se podrá tener cuando llegue la actualización al máximo. Estáis viendo que hay muros del nivel 14. Pero no os preocupéis, supongo que en alguna actualización futura pondrán los 100 trozos que parece que faltan. Vale, el Ayuntamiento está abajo. Tiene torres infernales en un solo objetivo. Luego las torres de hechizo las tiene en furia y veneno. Yo creo que con una incursión puedo lanzar una aquí y otra aquí. Yo creo que llegamos al Ayuntamiento. Sinceramente, lo creo. ¿Sabéis? Sinceramente, lo creo. ¿Vale? Espérate un poco. Voy a saltar a otra. Y incluso... Estoy pensando en poner el centinela, pero sería jugársela demasiado. Vale, ahora un, dos, tres. Y le pongo una rabia. Ya, lo que hemos soltado ya es tocho, ¿eh? Lo que hemos soltado ya es tocho. Pongo rey, reina, centinela. Esto aquí y una aquí. Corre, pon. Madre mía, el daño que se están liando. Exagerado, ¿eh? Esto aquí. Buenísima. Vale, ahí esas sufren un poquito. Voy por aquí. Solo, exclusivamente, llevo esa tropa. ¿Vale, chicos y chicas? No llevo otra clase de tropa. Solo llevo esa tropa. Voy a saltar esto por aquí. Perfecto. Otra rabia aquí. Congelación. Y qué guapa está la excavadora. Me gusta bastante la excavadora, ¿eh? Rápido esto aquí. Y un salto aquí. Vale, 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 vale. Cuidado, luchadora real. Le damos la habilidad. 52%. El monolito ya está disparando. Mirad la vida que le quita a la reina. Madre mía, cuánta vida quita, tío. Inimaginable. El monolito es increíble. Claramente una torre infernal con subrayo al máximo quita mucho más que un monolito. Pero es que el monolito te mete unos disparos, doble de daño, daño por segundo y daño porcentual a la vida máxima que tenga el objetivo que está atacando. O sea, es que al nivel 1 quita 14% de vida y al nivel 2 quita un 15% de la vida total. No de la vida que tenga, sino de la vida total. Un rey te lo baja en 5 golpes. Y este ha sido un resumen rápido. Si queréis ver más detalles y más información, por aquí os dejo los vídeos para que descubráis todo sobre el hechizo de invocación, el excavador de batalla, los 4 animales, la torre de hechizo y el monolito, las nuevas defensas, el ayuntamiento 15, las nuevas tropas y mucho más. Aquí tienes la lista de producción y aquí tienes mi canal y el canal de Yes. Estamos siempre activos trayendo contenido de calidad para vosotros. Vamos a tope y la actualización está a la vuelta de la esquina. ¿Estáis preparados? Dadle like al vídeo si lo estás como yo.